Dos álbumes y cada vez me alejo más de mi pasado Sé que han sido días de tristezas y alegrías Tuve una etapa muy dura en mi niñez Alegrías y tristezas que se alejan más de mi felicidad Tengo ángeles que me protegen desde el cielo y en la tierra Tengo a Dios que me pone pruebas muy duras Pero así como son duras he podido soportar cada vez más Han pasado cuatro años desde aquella etapa Han sido años malos pero así como fueron años malos Llegaron por fin días de luz y alegrías Sufrí pérdidas en la vida Tropiezos, traiciones Pero hoy estamos aquí y nadie decidirá mi futuro You know, Dacian Mordía récords in the five clock